Cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa cárida y colombiana. Hoy es 10 de marzo del año 2022. En marzo participa en el sorteo de un super bono de 2 millones de pesos, ropa, calzado y peluquería. Solo debes realizar este combo en los puntos de venta récord. Recargas de datos o minutos de cualquier valor, más jugar tu lotería física o en línea. Mayor información en www.record.com.co. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Les llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.508. Les recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 8696. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. El raspa y listo, un nuevo producto para ganar al instante. Compra 20 puntos de venta récord y haz realidad tus sueños al instante. Se han detenido las balotas. El número 5, primera balota. Número 4, segunda balota. Número 2, tercera balota. Y el número 0, en la cuarta balota. 5, 4, 2, 0. 54, 20 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 54, 20.